Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén te presenta, el Santo del Día. 8 de abril, San Dionisio, Obispo. La liturgia hoy conmemora a San Dionisio, Obispo de Corinto, hombre distinguido de la Iglesia, edificador de la doctrina católica. Se destacó por ser un escritor ilustre entre los obispos no romanos. Etimológicamente, Dionisio, aquel que mantiene la fe en Dios, es de origen griego. Los menologios, libros griegos, hablan de su condición episcopal cuando lo incluyen en las listas de obispos. También Eusebio de Cesarea relata en la historia eclesiástica que fue uno de los grandes hombres que debido a su gran celo apostólico, contribuyó a extender por el mundo el Evangelio. Nació en Corinto, Grecia, siglo II. Pertenece a las primeras generaciones de cristianos. Es uno de los primitivos eslabones de la larga cadena que solo tendrá fin cuando acabe el tiempo. Por el momento en que vivió, resulta que con él entramos en contacto con la antiquísima etapa en que la Iglesia está aún como aprendiendo a andar, dando sus primeros pasos. Y las personas que conocen y siguen a Cristo son poco más que un puñado de hombres y mujeres que viven esparciendo la semilla del sembrador. Dionisio fue un obispo que más allá de los límites del territorio donde vivían sus fieles, él iba donde hubiera necesidad de llevar el mensaje de la palabra de Dios. En su vida resuena el eco de San Pablo, de sentir la preocupación por todas las iglesias. Dionisio pensaba que si se puede hacer el bien, es pecado no hacerlo, y se deben aprovechar todas las energías, porque son pocos los brazos. Es extenso el campo de labranza y corto el tiempo. Siendo la labor tan amplia, lo importante es prestar atención espiritual a los fieles cristianos dondequiera que se encuentren, sin sentirse coartado por el espacio geográfico y tenía la convicción que la acción pastoral es aceptada como buena en cualquier terreno en donde haya cristianos. Él se siente responsable de todos porque todos sirven al mismo Señor y tienen el mismo dueño. Se distinguió por su piedad, elocuencia y por su santidad. Advirtió a los cristianos de no caer en la herejía dualista del marcionismo, que separa al Dios del Antiguo Testamento del Dios del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento procede del Dios de la justicia, creador del mundo, y la humanidad vivía humillada. El Nuevo Testamento procede del Dios de la bondad, compasivo, que para salvar al hombre envió al Redentor Jesucristo. Dionisio estaba dotado de un admirable conocimiento de la Palabra de Dios, y no solo enseñó con su predicación a los fieles de su ciudad y de su provincia, sino también a los obispos de otras ciudades y provincias mediante sus cartas. 180 Unas de ellas son conocidas como las Siete Cartas Católicas, recolectadas por Eusebio de Cesarea. Sabemos que las escribió a las comunidades de, primero, a los de la Sedemonia, los instruyó en la fe y los exhortó a la concordia, la paz y la unión. Segundo, a los de Atenas, exhortándoles a vivir según el Evangelio y no caer en la apostasía. Tercero, a los de Nicomedia, les habló contra la herejía del marcionismo. Cuarto, a los de Gortina y otros lugares de Creta, alabando al obispo Felipe por el rechazo a la herejía. Quinto, a los de Ponto, los bautizados. Impartió enseñanzas sobre las Sagradas Escrituras. Les aclaró la doctrina sobre la castidad y la grandeza del matrimonio. También los animó para ser caritativos en el trato, con aquellos pecadores que, arrepentidos, querían salir del pecado y la herejía. Sexto, a Pinito de Noxos. Instruyó sobre el significado y valor del celibato. Al Papa Sotero y los Romanos. Única carta de la que se conservan fragmentos. En ella, elogia la labor del Papa, da testimonio de veneración y respeto por el vicario de Cristo y exhorta a los romanos a practicar la caridad y solidaridad con las comunidades cristianas más necesitadas. San Dionisio dedicó su vida a descubrir y revelar a los fieles las raíces filosóficas y paganas, origen de las primeras herejías. La vida de ese obispo griego, incansable escritor, terminó en el año 176. Parece ser que murió mártir, decapitado, y así es venerado por los griegos. Sin moverse de Corinto, ejerció un fecundo apostolado epistolar que no conoció fronteras. El papel, la pluma y el mar Mediterráneo fueron sus cómplices generosos en la difusión de la fe. San Dionisio es ejemplo con su vida, enseñanza y su palabra escrita de cómo llevar el mensaje del Evangelio a quienes desconocen la verdad que Jesús vino a traernos y su mensaje salvador. Que sepamos ser portadores del Evangelio con nuestras palabras y también con la vida de amor, servicio, entrega. Oración por los Evangelizadores ¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes el mensajero que trae buenas noticias! ¡Oh Dios, derrama tu Espíritu Santo para que me inspire en las palabras de las Sagradas Escrituras! ¡Mueve en mi alma el deseo a renovar mi fe y profundizar en mi relación con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que pueda verdaderamente creer y vivir la buena nueva! ¡Abre mi corazón para que pueda oír el Evangelio, vivirlo, y dame la confianza para proclamar la buena nueva a los demás! ¡Derrama tu Espíritu para que me fortalezca y así pueda ser testigo fiel del Evangelio en mi vida diaria a través de mis palabras y acciones coherentes! Que en los momentos de dudas, recuerde Si no yo, entonces, ¿quién proclamará el Evangelio? Si no es ahora, entonces, ¿cuándo se proclamará el Evangelio? Si no proclamo la verdad del Evangelio, entonces, ¿qué proclamaré? ¡Oh Dios Padre nuestro, te ruego que por medio del Espíritu Santo pueda oír el llamado a la evangelización tan urgente y necesaria hoy, para profundizar en mi fe, crecer en la confianza y así poder anunciar y proclamar el Evangelio y ser testigo valiente de la gracia salvadora de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.